Lejos va que por la senda del mal, hasta que Cristo salvóme. Sordo fui yo a la voz celestial, hasta que Cristo salvóme. En mis temores quería vivir, más nueva vida logré recibir. Mis culpas todas quedaron atrás, desde que Cristo salvóme. Cautivo fui al mundo dando placer, hasta que Cristo salvóme. Busqué la paz por humano poder, hasta que Cristo salvóme. La puerta entonces abrí de mi ser, y en libertad inefable quedé. Grato es saber que en Jesús hay perdón, sé que por gracia salvóme.